¿Y cómo se lo merece? ¿Sabe qué? ¿Lo que pasa? ...queño a las flores. Quiero saber si... ¿Seguro está Andrés de aquí? ¿No ha salido? ¿Ah? Está aquí, perfecto. Entre el ramo y el micrófono, Jorge, no puede abrir esa puerta. Es que es tan chiquito y ya se puede abrir. No hay problema, no hay problema. El ramo está siendo más grande que yo y no es... Pues el ramo soy yo, no podemos entrar los dos. ¡Andrés! Ahí lo abrieron, ahí lo abrieron. Mira, esto es para ti, Andreina, con mucho cariño. Oiga, ahí está. A nosotros nos encanta que estés acá, Andreina. Cuéntame cómo estás. ¡Ay, qué loco! Vamos a hablar poquito. Primero quiero mostrar cómo te han recibido. Ven, 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 por favor. Camina, por favor. Cálmate, Andreina. Dale como se lo merece. Mira, con frutitas, ramitos de flores, con pinta de agua. Camina, ¿cómo está bien? Cuidando siempre me la guía. Me da frutitas, manzalitas, colores. Muchísimas gracias por esta bienvenida, por tratarme muy lindo. Estoy muy contenta. Gracias por las flores. Se las dedico también. ¿Qué? ¿A la familia? A mí. Sí, estaba hablando con Jorge así como que aquí entre dos. Entonces, te contaba que ellos son mi familia, que yo los amo, que estoy muy agradecida por creer en mí. Entonces, le dedico esto porque fuimos tendencia. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué belleza! ¿Sabes qué? Qué bonito que este canal nos vuelva a juntar. Yo tuve la oportunidad de trabajar con Andreina hace mucho tiempo y definitivamente no ha cambiado ni nada. Sigue siendo esta niña noble, dulce. Me parece espectacular tenerte acá. Tengo ganas de vomitar, pero de la emoción. Estoy así como que... Porque es que ansiosa, nerviosa. ¿Se une a la familia de T.C.? ¡Ya! Sí.